Bueno, yo no estaba en mi casa. Yo salí ayer porque tenía que hacer. Y salí ayer. Y cuando llegué a la casa hoy día a la 1 de la tarde encontré un medio de sol en mi casa. Toco, chino. Yo soy bien activa. Yo tengo mi casa limpiazita. Pero a donde se metieron estos... Estas cabezas de escarabineros aquí con más cuadrados que no sé qué que tienen en la mente me ensuciaron todo, me botaron las cosas. La cama da vuelta. Yo no sé qué es lo que buscaba. Yo no entiendo qué es lo que buscaba. Y resulta que después dándome cuenta, trajinando toda mi cartera abajo ya empecé a trajinar mi plata. ¿Sabe que me sacaron 120 mil pesos? Que yo lo tenía ahí porque yo nunca salgo con toda mi plata. Y esa plata yo la tengo para mi hijo que estudia. Yo guardo mi platita. Yo no lo malgasto porque me cuesta mucho ganármelo. Y mi hijo tiene que estudiar, tiene que pagar tantas cosas. Mi hijo está en la universidad, el último que me queda. Y ellos me andan buscando, no sé qué es lo que me andan buscando. Andaban buscando plata o andaban buscando armas. Adentro de una cartera yo no iba a tener una escopeta. ¿Cómo se le ocurre? Me tenían todo mi atuenda arriba ahí en la cama, botado. Me echaron ahí, hueón, todo. ¿Qué es lo que pretendieron hacer en mi casa? Uy, pero una rabia más grande con esto. No sé a quién echarle la culpa. Estos son una gente que no nos sirven. El país no sé para qué, hablando en términos de para qué mierda tienen esos hueones. Y esos son unos taraos más que nosotros mismos. Uy, que son agarrones, rasguñones, ladrones, matadores. ¿Cuántas veces nos han dicho a los carabineros por ahí lo que hacen? Y vienen a hacerse la víctima aquí. Es un mure de carabineros que no sirven para ninguna cosa. Yo no sé para qué lo tienen. Y nosotros el gobierno no lo sirve, la autoridad no lo sirve. Por ahí está en mi mente. Yo le declaro públicamente, le digo yo, nosotros la autoridad no lo sirve. Nunca más vengan a hacer una campaña. Nunca más vengan a nada. En mi casa no. Vayan a hacer otra parte donde le cuadran la mente a otra persona. Porque yo con todo esto que yo he visto, con todo lo que sé, mi hijo estudia en la universidad y lo andan siguiendo para aquí. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer con mi hijo? ¿Quieren fracasarlo? Porque a ellos les duele que un pobre estudie y que sepan igual que ellos, porque no van a ser alcanzados las sinvergonzuras que ellos hacen. Cuando mi hijo sea profesional y son profesionales, yo, todos mis hijos son profesionales. El único hijo que no me estudió fue lo que tengo aquí en mi casa, que es mi compañero, que él cuida. ¿A dónde vamos a estar? Todos mis hijos yo tengo en mi casa. Y tengo que tener porque son nuestros hijos. Así no sean viejos, yo los voy a tener en mi casa porque son mis hijos. Y ellos vienen aquí a desarmarme todas las cosas. ¿Y quién es este? ¿Quién es el otro? Si mis hijos no son nada delincuentes. Si son estudiados. Todos mis hijos son estudiados. No son nada tanto como ellos. No les falta ningún grano de choclo como ellos. Y tampoco lo están cuadrando por ahí. Así que a mí, yo, por este minuto, yo le puedo decir, señor, que, a usted le voy a decir, señor, porque sé que usted es un señor. Y yo sé que usted que tiene educación. Porque esto que andan aquí, eso no tiene educación. Son unos puros delincuentes ladrones que andan. Y qué confianza con ellos. Dicen, dicen los pacos, la seguridad. Qué seguridad. Si ellos mismos lo están asaltando. Qué seguridad. O sea, un amigo por el camino. Un enemigo por el camino que tenemos cuando venimos los pacos. No, yo, oiga, sabe que yo estoy tan, me indigné tanto, tanto, que cuando llegué a mi casa, como estaba todo desordenado, botado. Y eso es lo que digo yo. ¿Una escopeta va a estar acostado en una cama? ¿Una escopeta va a estar en una cartera? ¿Una escopeta la voy a tener dentro del refrigerador? No, po. Entonces yo quiero dejar en claro esto, que por favor digan, ¿qué es lo que buscan cuando van a andar buscando? ¿Qué es lo que buscan? ¿Buscan lo poco y nada que tiene? Esa platita que tenía guardado yo. Es gente pobre que soy. ¿Y ahora con qué voy a ayudar a mi hijo? No tengo plata ahora para darle su pasaje, para que vaya a estudiar de nuevo otra vez con qué va a comer. Es gente pobre, uno, oiga, más encima ellos le vienen a buscar su poca moneda que a uno tanto le cuesta guardar. Yo cuántas cosas no dejo comprar para guardar una monedita. ¿Por qué? Porque me queda mi hijo que está estudiando. Y eso sería mi problema que tengo, no sé. Estoy tan indignada, tan enferma, no sé, y esgante enferma que soy. Ahora estoy peor. ¿Su hijo estaba acá? Acá estaba mi hijo, mi hijo estaba acá, lo que me acompañó. Fuera delincuente, mi hijo andaría arrancando. No sé si buscaban delincuentes, no sé qué. ¿Qué cosa buscaban? Yo creo que un delincuente no va a estar en su casa. Están tranquilos. Los delincuentes no están ni ahí. Y ellos andan buscando delincuentes, toda la gente que está en la casa. Los que están durmiendo, los que están comiendo, los que están haciendo algo bueno. Que sepan buscar lo que van a buscar, que no sean tan tontos eso. ¿Usted estaba acá? ¿Usted estaba acá? Porque no podía poner resistencia, porque nosotros somos la orden. Nosotros ellos llegaron prepotentemente, entraron a mi casa y me dijeron los carabineros. Y ustedes me dijeron, tú estás el tonto mal, tú andas haciendo escándalo. Oiga, le dije, si yo fuera un delincuente, yo fuera un escandaloso, no estaría en mi casa, no andaría hueleando. Porque estoy en mi casa tranquilo, estoy cruzando y disfruto, está haciendo las deudas. Le dije, todo lo voy a tirar, le dije, y ustedes me vienen a pasar más rato. Porque si yo hubiese sido un gallemato, no estaría en mi casa, ¿quizá dónde andaría huele? Y ahí me aplastaron, ya me dijeron, ya otro hermano, está estudiando. Oiga, le dije, si lo me apoye, también podíamos llegar allá a la universidad. No porque mi hermano, igual pertenece a esta casa, le vive. Y ahí me dijeron, usted me dijeron, usted está pasando esto para la punta. ¿Cómo me voy a pasar para la punta? Yo dije, y en mi casa yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que sea en mi casa, po. Oiga, ellos no me van a llegar y amarrar y manear y patear, así. Yo no puedo llegar a nuestra casa prepotentemente, hay que respetarlo en mi casa, po. Y cuando lo respetaron, carabineros, pasaban la punta, son delincuentes. Yo no le tengo de buena, carabineros. Y no le tengo de buena al gobierno. El gobierno en la noticia dijo que él iba a terminar con 10.000 carabineros. Y eso es verdad lo que dijo el hombre. Mientras más delincuentes, más carabineros. Porque el hombre anda buscando el coche. Los carabineros son prepotentes y llegan y entran a una casa, a una casa que está tranquilo. Y esa casa que está tranquila no hace nada. O sea, no agarran a lo que tienen que agarrar, o agarran a gente pacífico, a gente que no hace nada. O sea, yo no me iban haciendo todo lo que hacen de mi casa. Bueno, estaba abuela y dejé todas las cosas. Pero al final no había tenido una cosa. Porque era de impotencia, de la raza con los carabineros. ¿Cuántos carabineros más o menos llegaron? Andaban como 30. 30 carabineros. 10 entraron aquí adentro. Y los otros estaban allá afuera, los furgones. Los camionetas estaban afuera. Y eso a mí no me parece justo. Y ojalá que algún día la justicia sea clara. Que los macuiches también tenemos el deber y el derecho de vivir en paz. Y ser dignos en su propia casa siquiera. Porque si uno fuera delincuente andaría en la calle. O andaría asaltando y uno no es eso. Yo creo que eso sería todo mi respuesta. ¿Qué se siente a futuro? ¿Hay miedo? Yo pienso que, yo creo que los delincuentes que tiene, el gobierno tiene delincuentes. Claro que tenemos miedo porque van a llegar cualquier día a asaltarlos de nuevo. Y a robarles lo poco y nada que tenemos. Eso es lo que los que están pretendiendo hacer. Y eso están enseñando. Esa es la universidad que tiene el presidente. Por eso que no quiere dar solución a los estudiantes ahora. Yo tengo nietos, yo tengo sobrinos, tengo tantas personas que tienen que llegar a la universidad. ¿Por qué no quiere dar? Porque no quiere que el pobre, el pobre estudie. Eso es lo que pasa. Él quiere tener pura gente cuadrada de mentes. Eso es lo que quiere. Porque todos los que no han estudiado son carabineros. Porque no sirven para otras cosas. No sirven ni para trabajar en la forestal porque no se pueden ni un palo. No saben dar un hachazo. Por eso. Entonces eso es lo que están pretendiendo hacer. Eso es lo que están consiguiendo ellos. Ellos están sembrando delincuencias. Y así dicen que van a terminar con la delincuencia. Que ahora los niños que están creciendo tienen terror, tienen miedo. Y con eso que van a crecer, después, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ser delincuentes. Van a actuar así como actúan ellos porque ellos están enseñando. Esa es la escuela que tienen los pobres. Y eso es lo que están aprendiendo los chicos. Eso es lo que están aprendiendo las cuentas. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Acaso el Estado no tiene la culpa? ¿El gobierno no tiene la culpa? ¿Los que mandan más? Ellos son un par de gente nomás que están allá. Y eso es lo que hacen todos. Esa es la ley. La gran ley que le hacen nosotros. Pucha, nosotros vamos a vivir bien ahora. Ahora vamos a vivir a temorizados. Yo vivo en la calle, más encima. Pasan vehículos, pues ya tengo que levantarme a mirar. ¿Qué es lo que pasa? Si no me van a pillar a costado, quizás, ¿qué me hacen? Entonces, ahora ya no se puede vivir tranquilo, ¿no? Ya no van a poder vivir tranquilos. También vamos a tener que preparar. ¿Cómo? Tanto. ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué piensan de los pobres? ¿Qué piensan de lo que vivimos tranquilos? ¿Qué piensan que tenemos una casa? Vivimos en comunidad, no sé. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Será por eso que nosotros lo atemorizan? ¿No tenemos derecho de vivir con personas como gente? No sé si lo atreverán como animal, porque somos mapuche, no sé. En realidad yo no entiendo ahora, no sé, ¿qué es lo que pasa? Mucha, mucha prepotencia frente a los pobres. No sé si fuéramos ricos, a lo mejor no seríamos así. Pero nunca vamos a ser ricos porque la sociedad no nos lo va a permitir. Ahora mismo estamos educándolos para poder tener un poco de plata, para ganarlos dignamente también. Educamos a los hijos. Miren, ellos andan buscándolos. Ellos le ponen, jefe, le hago presente yo que los carabineros le colocan, ¿cómo se llama?, levadura a esta cuestión. Nosotros vamos a conversar como somos, todos mapuche vamos a conversar, yo le aseguro que los carabineros no van a entrar más. No van a entrar más, van a pasar los minutos, van a entrar más en Huicuy, después le echan la culpa a los mapuches. No es culpa de los mapuches, los terroristas son los carabineros. Yo tengo un problema con los carabineros porque ellos me pasan a buscar a mí. Y según dicen que ellos, el mapuche hizo conflicto, son ellos los que hacen conflicto. ¿Para qué abusan de sus derechos de otros que no tienen arte ni parte en el asunto que andan haciendo? ¿Y esa es la constitución de Chile? Voy a averiguar y voy a investigar esto. Totalmente de conforme con la autoridad. Y para los estudiantes estoy de acuerdo. Y que sea más libremente, más parejo a la vida. Para eso hay que luchar.